Perdiendo la capacidad de lograr muy buenos acuerdos por falta de persuasión. Te quiero mostrar los seis principios que Roberto Cialdini nos enseña. También estará acá en el libro, en mi libro, Nunca temas negociar. Estos seis principios que realmente te ayudan porque, primero, antes de mostrar cuál es el deal, cuál es lo que vos estás ofreciendo, qué es lo que querés lograr en la negociación, lo que tenés que hacer es que la persona te escuche, te atienda, se deje persuadir, sea influenciada a través de tus ideas. Y te voy a mostrar estas seis herramientas psicológicas que te van a ayudar, que te van a poner en contexto, que van a hacer que la persona esté más propensa a ir escuchándote, a ir entendiendo y a seguirte en esto. Si no solucionas el tema de persuasión, ¿no es cierto?, este libro de Roberto Cialdini, si no solucionas este tema, si no ves que siendo flexible en cómo vas a llevar a la persona, cómo va la persona a ir entendiendo lo que vos querés o lo que se está construyendo, no vas a poder negociar de la forma correcta. Déjame que te cuente una historia de una compañía que estábamos acá en Harrisburg, estábamos adquiriendo esta compañía, y no había forma de lograr acceso, no había forma de realmente lograr una comunicación, era todo muy estructurado, hasta que, hasta en vez de estar diciendo lo grande que era la oferta nuestra, lo que hicimos fue trabajar específicamente en formas de influenciar para empezar a obtener el feedback, y de ahí fuimos armando el deal, fuimos armando lo que podemos dar y cómo podemos llegar a hacerlo. La primera, que es importantísima, es la reciprocidad. Es justamente eso que parece imposible, parece imposible que si yo te doy un favor, vos te sientas obligado a darme un favor a mí, parece imposible, pero se da continuamente. Entonces, cuando uno, por ejemplo, estamos en una reunión y decís, bueno, me voy a ir a comer una coca, voy a comprar una coca-cola, voy a traer un agua, ¿qué te puedo traer? ¿Te puedo traer un agua? ¿Te puedo traer una coca? ¿Te puedo traer esto? Ese simple hecho de ofertar algo va a generar esa, oh, bueno, no, que fue muy amable conmigo. Entonces, acordate siempre de estudiar eso. La reciprocidad es justamente cómo podemos trabajar en forma efectiva, que la otra persona vea que tenemos los mejores intereses y estamos cooperando con ella. Y ahí es donde la reciprocidad empieza a enganchar. Hay un montón de cosas. Vos viste en el supermercado, ¿por qué en el supermercado o en estos lugares ponen stands donde te ofrecen un poquito de queso? ¿Y qué? Después de comer el queso vos querés decir, bueno, dame un kilo de queso. Y no te gusta el queso, no, pero sentís ese como compromiso. Bueno, utilízalo a la hora de negociar. Acá en el libro yo te voy explicando, nunca temas negociar, te voy explicando cómo utilizar esto para que seamos efectivos al momento de negociar. No podemos olvidarnos de esta táctica de negociación. La segunda es la escasez. Y la escasez la utiliza Amazon Solucion, todo el mundo la utiliza. Tiene que haber algún momento, si tu tiempo no lo pones en límite, no le pones límite, tiene que haber una demanda de la otra persona. Y en cierto momento tiene que haber esa escasez. Que esa escasez genera que la persona diga, no, sí, estoy dispuesto a hacerlo, lo hago ahora. Si lo hacemos ahora, si no, esta oferta es 24 horas. O sea, siempre hay algo que genera ese movimiento. Entonces tenemos que buscar eso. Fundamentalmente estar preparado, ¿no? En toda negociación hay que prepararse. Pero cuando uno se prepara, uno empieza a trabajar en cómo voy a utilizar la escasez. Acordate de eso, acordate. Y te lo explico en mi libro, Nunca temas negocios, está en Amazon. Te lo explico porque es muy importante que utilicemos estas formas de psicológicamente influenciar y que la persona me preste atención. No es que no quiera, porque parece imposible, parece que no, pero me presta atención cuando utilizo la escasez, cuando utilizo la reciprocidad. Te aviso que acá, en la website nuestra, podés bajar esta hoja para prepararte. ¿Y por qué te insisto? Porque cuando uno se prepara, tiene el 85% más de posibilidad de éxito al prepararse. Eso es lo que quiero para vos, ¿no es cierto? La preparación al negociar es simple. Acá está, es una hojita que te va a ayudar muchísimo a prepararte. Y es clave la preparación para esto, para justamente saber cómo estoy. Hay gente que cree que hay que hacer estrategias. No, la estrategia tiene que ser, baja esta hoja, prepárate, estudia. El tercer punto, y te quiero comentar, decía Aldini, es la autoridad. ¿Cómo manejamos la autoridad? Cuando alguien tiene autoridad, cuando de alguna forma yo te muestro que tengo autoridad en el tema, me vas a escuchar más. Por ejemplo, te digo yo, mirá, yo estudié en la Universidad de Harvard, estoy continuamente utilizando los últimos, los últimos artículos, última información de todo de Harvard, de Wharton. Estoy acá a tres horas de la Universidad de Wharton, a seis horas de la Universidad de Harvard. Y estamos trabajando continuamente, tengo gente. Entonces, eso me da autoridad y vos decís, ah, bueno, bárbaro, puedo confiar en esto. Entonces, eso tenés que tratar de buscar. Si vos estás del frente de un médico, ¿por qué el médico pone todos los títulos y pone los certificados que tiene y cómo se viste? Todo eso genera que tengas una apreciación a esa autoridad. Y eso te va a ayudar a persuadir. ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando justamente que esté esa persuasión. Entonces, no te olvides nunca. Tenés que trabajar en cómo demostrás tu autoridad. Cómo demostrás tu autoridad en el mercado, en la mesa de negociación, en lo que sea. Hay que trabajar en eso. El cuarto punto es el compromiso y coherencia. En esto yo creo que, y te lo explico acá en mi libro, creo que es uno de los puntos más fuertes que explica Cialdini. Porque él muestra que todos queremos tener compromiso, todos queremos ser vistos como que soy coherente. Entonces, hay formas, y te pongo varios ejemplos en el libro, donde uno puede empezar a trabajar cosas donde la persona va estando en forma de acuerdo con vos. Y eso va a hacer que él esté de acuerdo en la parte general. Por ejemplo, si yo te digo, mirá, es una lástima que haya gente que esté tomando y que después vaya y maneje y arriesgue la vida de otra gente. Y vamos a decir, sí, sí, totalmente de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo, sí, no. Estamos juntando firmas para esto. Y estamos en un bar. Bueno, y vos firmás, ¿no? Bueno, y esto fue un estudio real. Entonces, firmaba la gente, qué sé yo. Al momento en que él se tenía que ir, la persona viene y le dice, che, yo creo que has tomado mucho, ¿querés que yo te llame un taxi? Y el hecho de haber estado tomando, te genera esa situación de que yo estoy tomando, sí, no sería muy bueno que maneje. Y por otro lado, acabo de firmar ese papel. Entonces, eso genera ese movimiento que la persona, si dice, oh no, pará, yo tengo que ser coherente con lo que he hecho. Nunca te olvides de eso. La coherencia con lo que uno ha hecho, con lo que he dicho. Si podemos hacer la conexión. Por eso te digo, prepárate en la negociación. Prepárate antes de ir a una negociación. Preparate, te va a ahorrar mucho tiempo y te va a ahorrar la posibilidad de obtener mejores resultados. Entonces, la prueba. El otro está en la parte de la simpatía, likening. La simpatía es cuando una persona, este el punto número 6. Cuando una persona se pone de forma tal que no solo simpático o atractivo, sino que atrae, que genera una conexión, que es fácil conectarse con vos. Eso realmente influye muchísimo. Hay gente que los primeros minutos de una negociación no se dan cuenta que el hecho de que la contraparte se dé cuenta que sos humano, de que tenés vínculos, de que hay. Eso va a ayudar a que la otra persona se sienta más cómoda con vos. Hacé que la persona se sienta cómoda. Cuando utilices, en mi libro Nunca te más negociar, está la metodología de la empática historia persuasiva. Son siete pasos, que siete pasos fantásticos que te llevan. Utilices eso. Acá nosotros mostramos cómo la simpatía la utilizamos para justamente descubrir lo que está pensando la contraparte. Y cómo la contraparte nos puede ayudar a descubrir lo que nosotros queremos. Porque lo que siempre se da en toda negociación, hasta que no se termina la negociación, no sabemos hasta qué punto. Así que no te olvides de eso. Y escúchame, acá abajo, comenta, explica qué es lo que más te gustó. ¿Por qué? Porque estudios de Harvard confirman, ¿no? El 75% de las personas mejoran su conocimiento justamente participando, ¿no es cierto? Y acá está esto de Sócrates, me encanta. Vos fíjate el poder que tiene hacer una buena pregunta, ¿no? Y tenemos que respetar eso, porque tiene mucho poder. No te olvides, acá abajo, pone qué es lo que más te gustó, qué otros temas, porque yo estoy continuamente, todas las semanas lo leo y armamos una serie de videos donde explica todas las preguntas que nos van haciendo, ¿no? Y cómo generar, de esas preguntas, cómo generar mejores resultados, ¿no? Que es justamente lo que tiene. Así que, perfecto. Baja esta hoja de preparación y te invito a que vayamos a ver la empática historia persuasiva. Te comentaba en el libro de que la empática historia persuasiva es una forma de que trabajamos para persuadir. Te mostré los seis principios, decía Aldini. Bueno, en esta empática historia persuasiva te voy a mostrar cómo vamos a hacer, cómo vamos a llevar esos seis principios a la práctica. Así que te invito a que vamos ya mismo a ver este video de empática historia persuasiva, porque te va a solucionar la forma de ver las cosas durante la negociación y te va a ayudar a controlar la ansiedad y los miedos a que los resultados no sean lo que estás buscando. Vas a obtener lo que vos querés y te mereces. Vamos ya mismo a ver el video.